En los ojos yo creo que tú defines el alma, tú defines lo que quieres, lo que piensas y puedes con solo una mirada darte a entender. De pronto con el pasar de los años uno va aprendiendo también a ser un poco más transparente y tratar de estar en armonía y tratar de demostrar lo que realmente estás sintiendo en todo momento y los ojos son una gran forma de demostrarlo. Con la evolución de los tratamientos hemos enfocado más el tratamiento de esta área en tan particular como es el área alrededor del contorno de los ojos, que es un área que se envejece muy rápido, que es un área de una piel delgada con ciertas particularidades que hacen que se envejezca mucho más rápido que otras zonas del cuerpo. Debemos enfocarnos en la prevención, evitando la exposición a radiación ultravioleta, a la luz azul, evitando los radicales libres, evitando el cigarrillo, pero además ayudándonos con productos cosméticos avalados por la ciencia con estudios científicos de eficacia y de seguridad que nos permitan nutrir esa zona, hidratarla, hacer una renovación celular y estímulo de colágeno. Gracias. 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 Gracias.